Este viernes Carabineros detuvo a cuatro hombres tras el violento secuestro sufrido por dos trabajadores desde un vehículo en Macul. El operativo se inició cuando Carabineros se percató de dos hombres ingresando de forma sospechosa hasta una sucursal de Scotia Bank en Conchalí, quienes al ver a personal policial se dieron a la fuga, logrando la detención de otro individuo que salía en ese momento del banco. Minutos más tarde el auto fue visualizado en Huechuraba, iniciándose otra persecución que se extendió hasta la comuna de Renca, donde el vehículo detuvo la marcha y abandonó a una mujer de 25 años, que fue auxiliada por Carabineros que a esa altura ya conocía que se trataba de una víctima de secuestro. Orlando Menares, jefe operativo Zona Oeste, informó que previo a esto su compañero de trabajo, que había sido secuestrado junto a ella, ya había logrado también huir de los asaltantes, ya que al volver al vehículo tras ser obligado a girar dinero, no lo encontró pues ya habían escapado de la la policía. El vehículo fue interceptado y se logró el resto de las detenciones de los involucrados quienes en la huida atropellaron a un guardia de seguridad de 73 años que resultó policontuso. Las víctimas fueron un hombre y una mujer, quienes señalaron que los involucrados ingresaron al vehículo y los forzaron a entregarle sus tarjetas, para luego desplazarse por distintos bancos, girando un total 600 miles de dólares. Por el secuestro fueron detenidas tres personas, a quienes se sumó un cuarto por intentar impedir el actuar policial. Carabineros sostuvo que se trata de «delincuentes avezados», todos con antecedentes y algunos con impactos de balas en sus cuerpos. Revisa aquí parte del procedimiento.